Hola a todos, ¿cómo están? Aquí Richard de Peto Noticias con un nuevo video en esta ocasión. Vengo a traerles una promoción bastante interesante que tiene Bybit en estos instantes. A los momentos de este video quedan 17 días para este evento y aún tenemos oportunidad de ganarnos alguito de dinero con esta promoción de Bybit que está repartiendo 80 mil dólares por hacer tareas muy sencillas como predecir el movimiento de varias criptomonedas y acumular puntos, ¿ok? Hay 200 ganadores en esta promoción. En total serán 400 porque son 200 por un lado y 200 por el otro y tenemos oportunidad de ganar. Así que quédate en este video. Asegúrate de suscribirte haciendo clic en el botón suscribirse para que te entre en los próximos videos. Tienes que activar la campanita. Es algo muy importante. Si no, YouTube no te va a avisar. También dale me gusta y comparte este video en tus redes sociales para que otras personas se beneficien del contenido. Ahora vamos allá. Ok, desde el 4 de abril hasta el 25 de abril tenemos oportunidad para participar en este evento. De todos modos, aquí está el contador en cuenta regresiva para saber en qué momento termina esta promoción. El enlace para llegar a esta promoción te la dejo en la descripción de este video. Por favor, úsala. Es una buena manera de agradecer este contenido que te estoy llevando gratuitamente hacia tu ventana. Y si aún no estás registrado en Bybit, usa también ese enlace para registrarte en Bybit totalmente gratis. Solamente necesitas un correo electrónico y una contraseña. No necesitas calles. Es decir, la verificación de identidad. Una vez llegues aquí, vas a poder revisar esta página para que veas y te voy a enseñar cómo se hace. En este momento yo tengo 490 puntos, ya que la página te da la bienvenida con 500 puntos. Y ya acabo de utilizar 10 para hacer las pruebas pertinentes. Y tan sencillo como en la primera parte del evento es predecir el movimiento de estas 8 criptomonedas. Ethereum, LDO, SD, ANKR, RPL, SSB, la criptomoneda de la plataforma Bybit y FXS. Ok, simplemente tenemos que en el rango de una hora predecir qué movimiento va a tener la criptomoneda. Ok, por ejemplo, vamos a ver que Ethereum. Vamos a suponer que Ethereum, creemos aquí el 70%, parece que está de acuerdo en que la criptomoneda va a subir. Nosotros vamos a dar clic aquí en HIGHER. Si creemos que va a bajar por el contrario, simplemente damos clic aquí en LOWER. Ok, que el precio va a estar más bajo del precio que está marcando actualmente. Este es el precio real en el momento, el precio en vivo. Luego, por ejemplo, ya estoy viendo que la mayoría obviamente está marcando el 70%. Puede ser que se equivoquen todos, pero vamos a suponer que es muchísima la cantidad de diferencia entre uno contra otro. Yo simplemente le doy clic en HIGHER. Vean que se me aparece esta ventana. Dice que el precio va a variar desde las 10 de la mañana UTC hasta las 11 de la mañana UTC. Ok, para ahora de Venezuela simplemente restales 4 horas. Vamos a apostar aquí la cantidad de puntos que queremos. Si nuestra predicción es correcta, es decir, que apostamos 10 puntos, por ejemplo, apostamos 50 o apostamos 500. En este momento no tengo los 500. Entonces ponemos, por ejemplo, apostamos 100 y ganamos la predicción. Es decir, tenemos razón en lo que predicimos. Vamos a obtener entonces el doble de vuelta. No perdemos nada si no logramos la predicción correcta. Yo en este caso voy a utilizarlo solamente para este ejemplo. Y doy clic en que voy a predecir que el precio va a subir un poquito más. Solamente tiene que subir algo más de lo que tú estabas esperando. Espero que me sirva y si no, bueno, no importa, no pasa. Vean en el lado derecho. Vean que aquí está el ranking de las personas que llevan actualmente más cantidad de predicciones. Ok, este es el ranking 10. El ranking es de 200 personas. Ok, entonces aquí solamente muestra los primeros 10. Todas estas 10 personas van a ganar 300 dólares por hacer las predicciones de forma correcta. Y dense cuenta que estas personas están haciendo predicciones de 10 puntos. Ok, esta quedan 10. Esta no obtuvo nada, parece que perdió. Aquí, miren, logró 40 puntos. Aquí logró 20. Aquí logró 20 más. Eso depende de lo que esté haciendo realmente y la forma en que lo esté logrando. Actualmente hay 42.411 participantes, pero la mayoría no logra obtener los puntos necesarios para mantenerse en el ranking. Y tal vez tú sí puedas. Ok, son usuarios normales y comunes de la plataforma. Ok, podemos ganar puntos de forma diaria, aparte de ganarla con las predicciones. Y es que por cada 100 puntos, o ganas 100 puntos todos los días cuando hagas un trading en spot del monto que tú quieras. Puedes hacerlo desde un dólar y te vas a ganar 100 puntos por día. Todos los días vienes, haces un trading de un dólar mínimo, por lo menos el mínimo de la plataforma es un dólar. Y te ganas 100 puntos. Puedes obtener hasta 10.000 puntos al día con esta parte. Obtén 50 puntos por cada 200 dólares de volumen que hayas logrado en spot. Y además, si haces trading de ese volumen de 200 dólares, haces trading en estos pares, es decir, en BIT, en FX, en AQR, en los que ya estamos haciendo las predicciones, vas a ganar 100 puntos por cada 100 dólares en volumen de trading. Es decir, aprovecha entonces de hacer trading, por ejemplo, con el par BIT-VCT, que es el que tiene menos volatilidad. Y métele todo a lo que tú creas conveniente para ganar hasta 10.000 puntos al día. Ya te digo por qué. Es importante esta parte. Y también si invitas a otra persona, que es lo que yo también intento hacer con este video, además de informarte para que ganes dinero, es que podrías ganar 500 puntos por cada invitado que hagas con tu enlace, que te va a dejar aquí abajo en la plataforma. Así que aprovecha esta parte también. Ahora, hay otro ranking de 200 personas, en las cuales ya hay 42.411, pero tranquilo que tú sí puedes. Yo apenas estoy empezando y vi la promoción y dije, indudablemente tengo que hacer el video. Estoy en el ranking 24.725. Ya te cuentas que es la mitad y acabo de comenzar. La cantidad de puntos acumulados es de 480. Es decir, que bajé seguramente un poco. Y ahorita no tengo ningún tipo de premio. Pero a medida que vayas acumulando puntos, solamente acumular puntos, ni siquiera tienes que hacer las predicciones, puedes ganar. Mira, aquí la primera persona tiene 331.550 puntos y lleva 925 dólares acumulados. Imagínate, si acumulas aquí una cantidad un poco más alta de la que yo tengo o mucho más alta de la que yo tengo por acumular puntos, hacer las tareas, hacer trading dentro de la plataforma, afiliándote a esta promoción. Imagínate cuántos puntos puedes lograr y cuánto dinero puedes ganar. Aquí en el ranking 10 tienes 339 dólares que va al número 10, así que hay posibilidades. Ahora, aquí en la parte inferior te dice cómo podemos ganar con esta promoción. Dice que el evento 1, el acumulado es de acumula puntos y gana más. Top 200, 30 mil dólares a repartir y entre los 200 participantes, en el top 200 de participantes por puntos, van a compartir los 30 mil dólares. Y se va a calcular el premio, dependiendo de la cantidad de puntos, entre los 200 participantes por 30 mil. Así es como se calcula. Pero tienes que entrar en el top 200, tú entras en el top 200 y ya tienes dinero garantizado. Y la forma 2 del primer evento es que todos los participantes que hayan acumulado al menos 3 mil puntos, al menos 3 mil puntos, eso es muy fácil. Los veo bastante fácil. Van a compartir el premio de 20 mil dólares. Ok, 20 mil dólares. El evento número 2, que está aquí, que también es con la predicción, los 200 participantes que hagan una predicción con la mayor cantidad de predicciones correctas, por supuesto, van a ganar según su ranking. Aquí está el ranking, del ranking del 1 al 10, van a ganar 300 cada uno. Del 11 al 30, 230. Pero los últimos, del 151 al 200, van a ganar 100 dólares cada uno. Es posible llegar a los 200 también. Pero, por supuesto, sabiendo los movimientos de la criptomoneda, que estamos, las 8 criptomonedas que tenemos aquí arriba. Así que, considéralo. Y únete con el enlace que te dejo en la descripción de este video para que ayudes al canal. Ayuda muchísimo registrándote si aún no estás registrado en Bybit con el enlace que te dejo en la descripción de este video. Ayudarías un montón. No te imaginas lo que ayudarías al canal. Te lo agradecería muchísimo. Y recuerda que dan 17 días al momento de este video. Regístrate lo más rápido que puedas. Haz trading dentro de la plataforma con poco dinero. Porque alcanzar el volumen de trading es un volumen acumulado. Es decir, puedes hacer trading 50, después 50 más, después 50 más de lo que puedas. Y así vas a llegar a este volumen. Pero lo que realmente te interesa es estos 10,000 puntos al día. Tú logras 10,000 puntos al día y ya tienes un dinero garantizado del premio. Y es prácticamente gratis. Solamente pagas las comisiones. Así que participa. Son 80,000 dólares a repartir. Hay oportunidad para que todos ganemos. Esto tiene pocos días. Tienen apenas 3 días que comenzó. Lo acabo de descubrir ahorita. Te lo comparto. Así que utilízalo. Así que si te gustó este video. No dudes en darle me gusta. Inmediatamente compartirlo en tus redes sociales. Con el enlace de referido que tienes tú. Por supuesto. Para que ganes más puntos. Y suscríbete. Si aún no lo has hecho. Haciendo clic en el botón. Suscríbase. Así que regístrate en Bybit. Con el enlace que tengo en la descripción del video. Insisto. Pero es importantísimo para el canal. Así que muchísimas gracias por ver. Un saludo a todos. Un saludo a todos.